El parque Bicentenario de la población de Upata sirvió de albergue para la jornada integral de productores del campo en el marco de la Gran Misión Agrovenezuela, donde se expendieron 66 toneladas de insumos entre semillas, agroquímicos y fertilizantes, entre otros, así como también la entrega de 38 créditos agrarios. Una vez más estamos acá en el parque Bicentenario, recibiendo financiamientos de tubérculos, granjas avícolas. Esta es una forma de mostrar que vamos a garantizar, estamos garantizando la producción para nuestro pueblo. Tengo 6 hectáreas y media de cítrico, a 4 hectáreas más. Gracias a ese crédito lo voy a utilizar para desempeñarme más en el rubro de cítrico. Estamos entregando 1.434.000 bolívares aproximadamente para el financiamiento de 83 hectáreas que se van a incorporar a la producción. En este momento solamente por títulos de adjudicación de tierra estamos hablando de 50 productores, por financiamiento de 38 productores, además de una cantidad importante también de productores por la colocación de insumos agrícolas, superan los 100 productores. Estamos hablando de un total de más de 300 productores beneficiados por los distintos programas que presta la misión, que da servicio a través de la misión Agrovenezuela y a través del Ministerio de Agricultura y Tierra. Tenemos en este momento, tengo la evidencia en mi mano de recibir de Agrovenezuela, mi financiamiento por 3 hectáreas de ñame y ahora sí seguiremos en la revolución a paso de vencedores. Gracias a ti Chávez, gracias a ti Maduro.